Tenta adivinar lo que hay más allá del umbral De tus propios ojos, no ves que así no vas a conseguir Que el mundo gire a tu antojo y haz conmigo lo que quieras Que no ves que ya llegó la primavera, pero aquí en mi habitación No ha salido el sol, nunca más agitarás mi corazón Alba se va, sabe que ya no hay más cuando se espuma con el viento Mientras va diciendo adiós, escucho por favor, no me guardes rencor Siempre te voy a amar, nunca te voy a fallar, pero por favor Deja de cantar, no malgastes toda tu vida en un sueño sin salida Que quizá nunca conseguirás Haz conmigo lo que quieras Que no ves que ya llegó la primavera, pero aquí en mi habitación No ha salido el sol, nunca más agitarás mi corazón Alba se va, sabe que ya no hay más cuando se espuma con el viento Mientras va diciendo adiós, se escucha por favor, no me guardes rencor Alba se va, sabe que ya no hay más cuando se espuma con el viento Mientras va diciendo adiós, se escucha por favor, no me guardes rencor Alba se va, sabe que es el final cuando se espuma con el viento Mientras va diciendo adiós, se escucha por favor, no me guardes rencor Escucha por favor, por favor, por favor No me guarde rencor Esto es lo mejor para los dos Gracias por ver el video